Y desde México, lindo y querido, Marco Antonio Solís, el buque. Quiero decirles, esta noche sin vacilación, y ya no aguanto lo que lleva aquí en mi corazón. Me gustas tanto, me enloquece, y no lo puedo ya ocultar. Por todos lados te apareces, de tanta dicha que me da. Te quiero, te quiero, te ojo en mi pecho, y el centro de la mente que me has hecho. Gratido, gratido, te llevo conmigo, herniado estoy yo, me me obligo. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es! Y con estas notas, ustedes ya saben de qué se trata. Un hombre que no necesita presentación, con un hombre mexicano, con el mundo entero. Le gusta la mujer divina, es el duelo de la ley del monte, y él sigue siendo el rey. Con ustedes, con Vicente Fernández. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Estabas tan bonita, ¡Tan sensual, de máquina ajena y me hizo mal! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! Muy tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. ¡Vamos! ¡Esto! 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 De Puerto Rico, llega el exmenudo, más famoso de todos los tiempos, Ricky Martin. ¡Aplausos! La uña del dragón Te lleva a los infiernos Ella es tu adicción Porque se queda en duda Con su baile demencial Cierra los ojitos Y te deja arrastrar Y te deja arrastrar ¡Ella que será! Vive la vida loca Y te deberá Si me va dentro y toca Ella es tu hija Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca El festival me toca El festival me toca ¡Historia! Amigo de la paz Amigo de Juanes Amigo de la niñez desamparada Ha tenido amigas lindas Y amantes bandidos Con ustedes Miguel José ¡Aplausos! 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 Yo seré un hombre por ti Reludiaré a ser lo que fui Yo... Yo... Y tú... Y tú... Tú... Y yo... Sin misterio... Sin misterio... Sin misterio... Sin misterio... ¡Arriba! ¡Festibado! ¡Aplausos! Porque tendré yo Viva Lijo, marido, bueno, 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 marido, volveré en un momento contigo y a ustedes me sentí, al fin tendré yo. Lijo, marido, por el cielo, por el cielo, seré tu héroe de amor. Lijo, marido, bueno, 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 bueno Señoras y señores La mejor imitación de Caminos y Fuentes Como Valery Domínguez ¡Hola Colombia! No, 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 no Qué pena con ustedes señores Pero ahí sí la verdad Imitar a semejante reina Es completamente imposible Entonces pues hicimos todos los demás Pero hacer a Valery Domínguez Es realmente inimitable Muchas gracias Miren yo realmente tengo que decir una cosa Un consejo para todas las mujeres Hay que tomar un curso Con Caminos y Fuentes Para salir así de rápido de la casa Sin que el marido se ponga furioso ¿Cierto? No, de verdad Camilo Me quito el sombrero Mis respetos Solo el sombrero Sí, no Muchos de acá decían que te quitaras algo más Pero no es horario familiar No Bueno, una preguntita Dime Además de todos esos personajes Tan increíbles Fabulosos Mejor dicho Fuera de serie ¿Qué haces? ¿También eres médico? También ejerzo sin ánimo de lucro Desde hace ya 15 años Siete como médico Y otros cuantos como humorista Suena cliché pero es verdad No, que bien, que bien Un aplauso Y de dónde surgió esta idea De imitar a tantas personas De imitar las voces Porque es que lo haces increíble No, no, no Uno nace con ello Con este aparte, ¿no? No, no O sea, todos nacemos imitando Todos somos imitadores por excelencia De ahí los acentos Los caminados Etcétera, etcétera Pero yo lo que fui Fue perfeccionando Ese arte de imitar En el colegio En la universidad Como todos los imitadores Y algún día Recuerdo en la universidad Que pude imitar Al presidente Que estaba Ejeciendo en ese momento Que era el doctor César Y decía Bueno, ciertamente Queridos colombianos Luego Rafael Juan Gabri Bueno, en fin Muchos, muchos Cantidades De pronto Más adelante Cuando hizo los primeros Vinitos Chávez Hermanos Bolivariano Aquí estoy Aquí me quedo Saludos A Venezuela Yo tengo una última preguntita Bueno, un regalo Que te quiero pedir Bueno Yo quisiera un duelo De cantantes Dale Entre El presidente de Venezuela Y nuestro expresidente colombiano ¿Qué dices? Vale, vale Sería Tú eras Mi hermano del alma Realmente el amigo Cantó Que me da su amistad Su respeto Y cariño Muchas gracias Un fuerte aplauso Señoras y señores Para Camilo Y Fuente Que me da su amistad De wish